todas las loterías dominicanas gracias por visitar nuestro canal no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones resultados de hoy Angela Loterica en primera 55 en segunda 14 y en tercera 77 la cuarteta 59 20 60 57 51 51 52 51 52 52 53 58 58 59 59 50 50 58 59 55 oppressed ¡Gracias!